Esta mañana, trabajadores del Sindicato del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento realizaron un paro laboral debido a las molestias generadas por la falta de pagos de las retenciones de los trabajadores ante el Infonavit. El secretario general del Sindicato de Cimas, Héctor Rodolfo de Anda, informó que de los 500 trabajadores que pertenecen al padrón activo del sindicato, solo 300 dejaron de realizar sus actividades esta mañana. Héctor entró acompañado de dos integrantes más del sindicato a una reunión con el gerente general de Cimas para aclarar y exponer las inquietudes que tienen los trabajadores afectados. El acuerdo fue concretamente de que nos van a pasar los papeles donde se está cubriendo eso y a los trabajadores que tienen algún tipo de problema o se puede decir de adeudo, lo van a solucionar el problema con Infonavit. ¿Les dieron alguna fecha en que quedaría liquidada la deuda? No, porque la cita con Infonavit la tienen el martes. Se buscó una respuesta por parte de la gerencia de Cimas, desafortunadamente no los pudieron atender en ese momento. Con imágenes de Karen Buelna, para Meganoticias, Bernardo Miguel.